Trabajo para las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado Tengo 19 años trabajando ahí Nos mandan de civiles, armados Y por eso estamos aquí en su lugar Porque ellos están corruptidos con la nueva generación Me he enterado por medio de fuentes del mismo Fuerza del Estado Donde las personas o los oficiales que trabajan ahí Saben que tiene relación el Comunante Chávez Y los jefes del grupo táctico tienen relación con la nueva generación Ellos son los que están recibiendo dinero Nuestra misión es hacer borotos en el cártel de Santa Rosa de Lima Y si encontramos a alguien que esté relacionado con el cártel Lo levantamos y los desaparecemos En el video de reciente aparición en las redes sociales Se muestran a dos presuntos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato Quienes señalan a varios mandos de la corporación Y acusan del contubernio entre el cuerpo policiaco estatal Y el cártel Jalisco Nueva Generación Para acabar con el cártel Santa Rosa de Lima Trabajo para las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado Tengo 19 años trabajando ahí En los últimos meses por órdenes del Comandante Miguel El Comandante Omar y el Comandante Mango Nos han mandado aquí a Santa Rosa de Lima A borotar a la gente para que en cualquier rato que ellos la callen Darles el topón o así mismo el grupo tango desaparecerlos Como lo que pasó en el Caracol Donde iba el Comandante Omar en el Rino Y fue donde desaparecieron dos jóvenes Y él era el que iba ese día Así mismo también lo que pasó aquí enfrente de Reguilete Donde fue por parte de los policías de Caminos Que manipularon la zona del chavo ahí Que no traía arma y después le pusieron un arma Nosotros nos mandan de civiles Armados y por eso estamos aquí en su lugar Porque ellos están corrompidos con la nueva generación Y en lo de las fiestas patrias de Santa Rosa de Lima También nos mandaron ahí a borotar A ver quién estaba ahí para ellos llegar al topón Como dicen ellos del grupo tango Y desaparecer a los jóvenes Todo lo que tenga relación con el cártel de Santa Rosa de Lima Porque ellos están corrompidos con la nueva generación Y nosotros somos los que nos mandan aquí de civiles Yo soy David Blona González Yo tengo un año y medio trabajando en la corporación Me he enterado por medio de fuentes del mismo Fuerza del Estado Donde las personas o los oficiales que trabajan ahí Saben que tiene relación el comunante Chávez Y los jefes del grupo táctico Tienen relación con la nueva generación Ellos son los que están recibiendo dinero Y ellos son los que nos están fallando Nosotros nos mandan lamentablemente solos Armados, de civil y en carros civiles Para hacer alborotos Nuestra misión es hacer alborotos en el cártel de Santa Rosa de Lima Y si encontramos a alguien que esté relacionado con el cártel Lo levantamos y los desaparecemos También tenemos la misión de no dejar De estar vigilando más bien el Santa Rosa de Lima Para que no haya fallas por parte de los Santa Rosa Pero sí es cierto que el personal de fuerzas La mayoría está coluido con la nueva generación Y ellos son sinceramente los que están recibiendo dinero Y a nosotros nos mandan desprotegidos así nada más Y nosotros estamos pagando por culpa de lo que ellos están haciendo Nosotros estamos pagando los actos que ellos están recibiendo Y están sirviendo para aquel cártel Nosotros sinceramente pues aquí estamos laburando Y aquí estamos También el mango y el huevo Que son los que están haciendo los reventones A puro Santa Rosa de Lima Y son los que agarran el dinero Y se llevan a la gente Y ya después no nos hacen cuenta Y pues por esa gente Y nosotros nada tenemos que ver con ellos Son los que están corrompidos allá En el video Uno de los hombres Acepta que las fuerzas de seguridad pública Plantaron evidencias en el caso del pasado 11 de julio En la comunidad El Reguilete En Villagrán En donde un supuesto enfrentamiento Entre hombres armados Y las fuerzas estatales Terminó con un joven muerto Y el cierre de la carretera panamericana Por parte de la gente de la comunidad Que acusaba a las FESPE De haber modificado la escena del homicidio Y de haber llevado a cabo La ejecución extrajudicial del joven muerto Sí mismo también lo que pasó aquí En frente de Reguilete Donde fue por parte de los policías de Caminos Que manipularon la zona del Chahuay Que no trae arma Y después le pusieron un arma Nosotros nos mandan de civiles Armados Y por eso estamos aquí en su lugar Porque ellos están corrompidos Con la nueva generación En esa ocasión Los manifestantes fueron reprimidos Por las fuerzas estatales Y varios de los detenidos Fueron acusados de terrorismo Hecho del que el gobernador Diego Sinué Se jactó varias veces Para el Sistema de Noticias De TV Libertad Con imágenes de Antonio Mendoza Héctor Almaguer